Es un sistema, un registro fácil, es un paso que tenemos que dar, son retos, son cambios que vienen, no nos podemos quedar fuera. Es un cambio que se viene para todos y nos va a servir mucho más adelante para adquirir o comprar o vender. Esto viene para un beneficio para todos, hay que estar dentro.